Déjalo hasta arriba No, no, no sé bien ¿Ves que se está pegando? Pero es que yo no veo la carne en el chucho 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Sí Como si fuera pegamento Solo aquí en los restaurantes Vamos, vamos Let it grow, let it grow Eww Ahí en donde están los buses Te la vengan Me lo voy a comer Teca, teca, teca Te estoy creando No Ya que no Con un carro No lo he visto yo No, no, todavía I love you No, can't do this to me pero es maluca no, 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 no troca ¿qué estás haciendo? ¿cómo estás haciendo? así es agárralo así ooo, shuki shuki mira de eso ahhh chiqui chiqui a sí 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 apastec no no trin 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 Gustavo Emelie, pégale a Gustavo, por favor ¿A dónde? En la mano para que deje de travesiarnos Deje de travesiarnos Deje de travesiarnos Deje de travesiarnos, yo ya le dije Él no se dejó Por favor, te digo que me pegaras a miso Cuatro minutos faltan Cuatro minutos faltan Faltan cuatro horas, en dos horas No, como en diez horas Oh, en dos? Oh, en dos? No, en dos No, en dos Daddy, bro, daddy, bro No, en dos 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 Si o no No, en dos Me dejó Gustavo volver No, en dos Tira Sigue en tres Sigue en tres No, en dos No, en dos No, en dos Wait, time out ¿Estás sentado bien? Gustavo con el rojo mejor de ahí molestando Es que es como un maldito Es que no se experimenta Te voy a November No No ¿No? Estás ahí Matos A ver La chicha ¿Quién quiere ver el crowd? No, no, no. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. ¿Puedes poner el karate que nos ha ido, por favor? Sí, para acá. ¡No, no, no! Y para allá, lo que ven en los cerebros. ¿Es muy difícil? ¿Es muy difícil? Ya, es muy difícil. ¡Boo, boo, boo! Nooooooo, ¡Baté, caí! ¡Baté, caí! ¡Baté, caí! So jealous. So jealous. They tried to take over the new ones. These are the greatest graphics I've ever seen. Turmotastic! Hey, is that? That looks like Turbo. What is Turbo doing in this game? Oh, come on. Slow it away. Turbo ended up playing both games ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!